La Confederación de Ciudadanos de México marchará este miércoles 17 de noviembre para pedir al ejército mexicano que defienda la soberanía nacional ante la llegada de miles de migrantes de todo el mundo que pasan por Tapachula. Fernando Hunda Castañeda, presidente en Chiapas de este movimiento, señaló que la convocatoria para esta marcha es a la 36 Zona Militar y es para buscar el diálogo con las autoridades mexicanas. Ser tomados en cuenta, que las autoridades hagan su trabajo tal como debe ser, porque los tapachultecos somos reales y de verdad. ¿Qué conlleva esto? Nos estamos organizando para establecer una marcha, presencia ante la Zona Militar, ante los soldados, ante la autoridad que funciona para la cuestión de la soberanía nacional. Añadió que no se van a manifestar ante las alcaldías, sino ante las dependencias como la Secretaría de Gobernación que pertenece al Instituto Nacional de Migración y la Secretaría de Protección Ciudadana donde se encuentra la Guardia Nacional. Hunda Castañeda remarcó que como autoridades federales toman cartas en el asunto porque no es posible que cierren calles, agredan a los ciudadanos, hagan sus necesidades en la vía pública y más. Y el problema está la soberanía y la seguridad nacional. Y esto conlleva a que el ejército mexicano intervenga, actúe ante las dependencias civiles como gobernación, que está migración y ante la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana donde se encuentra la Guardia Nacional. La tarea de nosotros conlleva a decirles a ellos y a exigirles que tienen que tomar cartas en el asunto pero directamente. Por ello, pidieron a las autoridades militares que acepten sus peticiones y los dejen abordar el tema del fenómeno migratorio que se ha convertido en un tema de seguridad nacional. Con imágenes e información de Juan Manuel Blanco, Meganoticias.